hola hola cómo están bueno hoy quería enseñarles un poco de mi casa aquí en el rancho bueno yo vivo aquí en eeuu para las personas que son nuevas y apenas me están siguiendo y aquí queremos traje darles un tour de mi terreno bueno aquí donde yo vivo son seis acres no sé muy bien cómo es que se mida en hectáreas pero bueno son dos acres esto cuando compramos aquí era una esto estaba aquí tenían caballos y mi esposo pues arregló todo esto le puso el siding y dejó bonito para guardar cosas y pues para también que se miraba bonito que le diera otra diferente vista a la casa y bueno por ahí están mis gallinas tengo seis gallinas si me escucho un poquito cansadas porque estoy asmática y está un poquito frío pero bueno tengo gallinas tengo seis y tengo dos guineas aquella de por allá es la casita de mis gallinas esa se la se la hizo mi esposo a las gallinitas para que no pasaran fríos y se las voy a enseñar miren le puse hasta una lámpara solar para cuando te acerques o que se acerquen algunos animales a tratar de agarrarlas pues espante bien que la casa está súper bonita parece una casita de verdad le puso hasta sus escaleritas mi cuñado fue el que le puso el techo él se dedica eso a a poner techos y él fue el que el que le puso el techo y miren de adentro qué bonita vean que está súper súper bonita de verdad que me encanta a mí cómo le quedó bueno ahorita está un poquito sucia pero ya cuando vemos que se está muy sucia le cambiamos esto y le hizo también una como que digamos un cuarto para cada una y pues todavía son muy chiquitas todavía no han puesto huevos pero vean qué detallazo de casa que está súper súper bonita parece como casita de verdad y lo más bonito es que suben por las escaleras bueno por la parte de aquí aquí es donde donde tienen la comida y aquí es donde guardamos las máquinas para cortar el césped las cuatimotos de mis hijas y vean por ahí tengo también una codornicita tenía dos pero cuando saqué la saqué un tiempo y él se la llevó un gavilano no sé qué sería entonces le vamos a ahorita la tengo ahí pero les voy a conseguir una una parejita y también mi esposo dice que va a agrandar ahí para hacerles a las a la codornicita también su para que también anden ahí en su casita ven que se ve súper bonita la casita de las gallinas dándose su look qué bonita está las gallinas son bien curiosas apenas me ve que salgo y rapidito se rapidito se acerca todavía son chiquitas tienen como cinco meses todavía no han dado huevos pero estas no son para comer no las compramos con intención de comerlas solo de de comernos sus huevitos pero a ellas no bueno todo este terreno todo 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 es mío hasta la parte de atrás les digo que son seis acres les voy a dar un recorrido por todo por todo aquí por toda la parte del terreno a ver qué tal se les hacen y pues voy a empezar a subir contenido de aquí de mi casita a blogs oa ver qué otra cosa se me ocurre por si les gusta pues se pueden suscribir para que me sigan viendo todo mi terreno es hasta la parte de esta esquina ahorita se ve un poquito seco porque les digo que estamos invierno y pues se ve muy seco no todos los árboles se secan se caen las hojitas y todo miren de esa esquina por ahí es mío y ya de aquella parte para allá es del vecino mi vecino siembra camote y tabaco y y pues ven que aquí en eeuu las casas no casi nunca la acercan pues aquí no hay peligro ni nadie de que alguien se vaya a meter a robarte o algo pues no bueno y desde esos árboles para acá ay ya me cansé de caminar tanto desde esos árboles para acá eso eso es mío y ya pues de aquel lado es del vecino uno de mis vecinos tiene una granja de pollos él cría pollos y los los vende a walmart o también vende sus huevos pero él cría supuestamente pollos orgánicos que no les inyecta cosas ni nada de eso para que los pollitos crezcan sanos miren que aquí en las mañanas me gusta venirme a a caminar y hacer un poquito de ejercicio solo que ahorita me tengo que poner una chamarra porque está un poquito frío y aparte que llovió bastante entonces está todo todo el piso atascado pero bueno de mí es de esa esquina todo eso que se mira como más verdecito es lo mío y toda esta parte del del bosque también es mío miren ahorita se están cayendo todas las hojas de de los árboles y vean que hojas tan bonitas estas hojas son las que dan esos árboles este tipo de árboles y también se han estado cayendo como ramitas y eso pero es que hay dos tipos de árboles que son estos y unos son como como pinitos por eso no veo que no son los mismos esos son pinos y esos sueltan como una basurita como esta basurita es de la que les pongo a las gallinas y ya la la otra los otros árboles pues sueltan las hojitas digo miren todo esto todavía es mire aquí hay unos caminos porque mis hijas se vienen a pasear en los cuatrimotos de verdad que cuando compramos aquí estaba súper súper feo apenas si hemos arreglado bastante pero la verdad es que estaba bien feo aquí poco a poco nos ha costado porque los planes de nosotros pues son en limpiar limpiar todo y nada más dejar pues los árboles grandes para aquí dejarlo como un bosquecito pero bonito o sea que si sea bosquecito pero que no tenga maleza ni nada de eso vieron que por aquí llegan muchos venaditos y llegan animalitos salvajes no, ni animales peligrosos ni nada de eso pero si pero si llegan muchos animalitos se han estado cayendo muchos muchas ramas secas y muchas toda la maleza ven cuánto árbol ahí hay cuánto árbol hay caído porque será que se secan o ya están viejos o yo no sé pero se han estado cayendo bastantes árboles entonces por eso ya no he querido que las niñas se vengan para acá porque es un poquito peligroso no sé si ese árbol fue que se lo comieron las termitas la verdad es que no sé por qué se cayó será que tal vez ya era muy viejo pero vean todo por allá hay bastante basurita vean vean todo hay bastantes árboles caídos entonces queremos venirnos a limpiar pero ahorita les digo que como está frío pues ahorita no no hemos querido meternos hasta acá pero ya cuando se venga se venga el buen clima vamos a venir a terminar de limpiar aquí el bosquecito miren por las partes y aquí hacemos carne asada nos gustaba venirnos para acá para hacer carne asada y y pasar un un momento bien la verdad es que el campo y el bosque a mí me encantan siento que te relajan bastante y te la y te la pasas muy bien bueno pues ya toca fíjense que mi esposo a veces cuando recoge todos esos troncos hacemos fogatas y quemamos bombones por la parte por esta parte de aquí está bien limpio aquí es gente les digo que nos venimos a hacer carne asada y hay muchas huellas de venaditos en todas esas son huellas de venaditos y y se vienen para acá muchos animalitos miren la parte de aquí aquí se puso verdecito porque esa planta sale como esa hojita sale cuando hay mucha humedad y aquí por la parte de aquí tienes mi maca y aquí mi esposo hizo esa esa para quemar leña o o así de repente basura miren cuánta florecita de dientes de leona se alcanzan a ver que se mira todo amarillo todo súper bonito y acá se alcanza a ver la caballeriza y la casita de las gallinas las niñas se metieron en la moto aquí pero se se echarcaron porque hay bastante como está muy lodoso miren estas son las meantadas que dicen dientes de león y estas son de las que le soplas ay qué bonitas qué bonitas se ven y hay bastantes también hay unas que son como amarillitas miren por allá pasa la avenida pero pero mi terreno no da la avenida sino que para entrar al mío tenemos que pasar a la casa del vecino y por allá pues vive una vecina esa no la conozco porque no porque no ha salido pero esa parte de allá del terreno no ya no es mío las gallinas saben para dónde se fueron les voy a grabar por enfrente de la casa también para enseñarles hasta dónde es mi terreno y que vean qué bonito está acá miren allá está el perro bien a gusto descansando aquí llueve bastante y se encharca esta agua pero en la parte de de allá hay un río donde desemboca el agua de todos los vecinos y la verdad es que se ve súper bonito entonces ya me voy a conseguir unos patitos aquí también para que anden a gusto en la aquí en las gallinas qué conchudas aquí en la camioneta de mi esposo que usa para el trabajo vean qué conchas fíjense que esas me siguen mucho sí se dejan tocar pero sólo cuando ven que traigo algo que les puedo oh lo que pasa que están aquí escondidas porque escucharon el gavilán sí son bien listos pero me falta una voy a andar por ahí bien ay qué bonitas están escuchando el gavilán por eso es que se esconden yo creo que todavía son muy pequeños para dar huevos pero ya estoy esperando para comer huevitos orgánicos bueno pues les enseñé la parte de atrás de la casa ahora les voy a enseñar un poquito de enfrente vean ay si ustedes vean cuando se pone verde el terreno qué qué bonito se ve bien relajante bueno esa es la parte de enfrente de mi casa esta es por donde entramos y esta es la avenida aquí es una privada y solamente entra si si vives digamos si vives aquí sólo entramos pocos vecinos y pues esta es un poco de la de la parte de enfrente de aquí de mi casa espero les haya gustado un poquito los videos y ya cuando si sigo subiendo vlogs pues ojalá les gusten y me puedan apoyarla pues